Mira, me merece una opinión, primero estamos muy molestos todo el gremio porque siempre hemos demostrado que hemos sido un sector muy propositivo hemos demostrado que somos un sector pujante y que en tiempos buenos y en tiempos malos ahí estamos más de, mantenemos una nómina de más de, creo que andamos arriba del 30% de la fuerza laboral que existe en el municipio y no se vale que estas declaraciones se hayan realizado primero porque no se puede generalizar y segunda porque si hay algún establecimiento, hotel, restaurante o cualquiera que sea me parece que tienen los medios necesarios para poder jurídicamente seguirlo incluso nosotros seremos coadyuvantes de poder determinar investigaciones en eso porque lo que más nos interesa a nosotros es que todo el mundo estemos en regla pero definitivamente no podemos aceptar esa aseveración, nos duele, nos duele mucho que nos digan o a todos los hoteleros nos estén poniendo ese mote estamos por ahí viendo en qué contexto está la declaración sin embargo primero decir que es una aseveración que no nos corresponde y mucho menos a un sector que está pujante y que siempre hemos sido propositivos fíjate, nosotros queremos básicamente hacer las cosas directas si hay algo que se nos tenga que decir como sector que vengan directamente con nosotros y nosotros tendremos respuesta para poderlo si hay algo que se haya hecho que consideren que se haya hecho mal tenemos todas las puertas abiertas para poder tener ese diablo somos 69 hoteles pero fíjate que justamente ahora hablaba con mis colegas restauranteros y estamos en la misma posición tanto restauranteros como hoteleros, estamos viendo gente por ejemplo que pertenece a Skol gente que, todo el gremio turístico está, la Canirac justamente Paco acabo de hablar con los restauranteros hace rato y en donde estamos en la misma situación nos extraña mucho porque nosotros no somos una asociación o grupos de choque no nos interesan las cuestiones políticas sin embargo si nos molesta mucho que nos hagan unas aseveraciones de esta índole muy honesto la verdad de las cosas es que nosotros queremos ir para adelante y queremos hacer propositivas las cosas sin embargo hay muchos compañeros y me incluyo entre ellos estamos muy molestos por estas aseveraciones el hecho de que te digan ratero no es cualquier cosa y no es que algunos se pongan el saco porque al final de cuentas la declaración es bueno, así venía en el medio que era los hoteleros sin embargo me parece que si hubiera algunas irregularidades por alguno estamos en la disposición de coadyuvar con el ayuntamiento para que se aclaren esas situaciones y ser propositivos la verdad de las cosas es que todo este tipo de eventos se tienen que seguir realizando no tenemos alguna disposición o algún acercamiento por parte del ayuntamiento que alguno presentara esta situación por eso nos toma tan de sorpresa este tipo de declaraciones sin embargo es importante que no se pongan en riesgo ese tipo de eventos porque al final de cuentas los principales afectados son nosotros y todas las familias que trabajan para nosotros y todas las familias que trabajan a las mismas dumpos obstante como si por elle puede tratan World